Cuando te vayas, cuando te vayas, tengo de aquí No tardes mucho, no tardes mucho en volver a mí Si aún te acuerdas, si aún te acuerdas de aquel amor Siempre te espero, siempre te espero, igual que ayer Cuando te vayas, te llevas todo Aquel cariño que yo te di Cuando te vayas, te llevas todo Aquel cariño que yo te di Que te vas, que te vas, mi corazón Tú sabrás, mi querer es para ti Salvo bien, nuestro amor es lo mejor Pido yo, que andré Con gran dolor Porque te vas, mi corazón Regresa ya, por nuestro amor Vuelve pronto, mi amor Que te estoy esperando Vuelve ya, tu peligrata sin corazón Y a vivir con ti, mi amor, no sé qué hacer Este amor me matará si no vuelves tú Vuelve ya, no sea si gata, mi amor Vuelve ya, por favor Vuelve ya, por favor Y ahora te digo adiós Adiós, impranda Adiós mi amor, ya me voy Me voy muy lejos de aquí Amor de pobres de mil Riquezas querías tú Haz un recuerdo de mí Como recuerdo de mí Amor de pobres de mil Riquezas querías tú Oye, pero que te ha dado esa mujer Que te ha dado esa mujer Que no puedes querer más Ya lo ves que es mejor Olvidarla es lo mejor Esa mujer se ha reunido Un nuevo amor Todo vendrá Un nuevo amor Es lo mejor Esa mujer se ha reunido Siga gozando Con el néctar de manzana Lo especial Oye, pero que te ha dado esa mujer Oye, pero que te ha dado esa mujer Esa mujer se ha reunido Esa mujer se ha reunido Siga gozando Esa mujer se ha reunido ¡Gracias!